Y que todo mundo saque a bailar a la chica más guapa Vive al auténtico líder de la cumbia en México La suerte sonidera Cumbia, 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 samaria, cumbia negra para bailar Cumbia, 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 samaria, cumbia negra para bailar Que sabrosa que está esta cumbia por ser de la Virgen del Mar Que sabrosa que está esta cumbia por ser de la Virgen del Mar Así, así, con sabor, sabor Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos sales de todos los males Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos sales de todos los males Y el saludo especial para Juan José Briseño Oye que ritmo eh, oye que ritmo Esta cumbia se la cantamos a la Virgen de la del Mar Esta cumbia se la cantamos a la Virgen de la del Mar Con honor se la dedicamos los marinos en alta mar Con honor se la dedicamos los marinos en alta mar Vaya, para toda la gente bailadora Echele sabor, echele sabor Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos sales de todos los males Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos sales de todos los males Aunque no deje, este es un éxito más de la cumbia en México Cumbia, cumbia, cumbia Samaria Cumbia Marina para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Samaria Cumbia Marina para gozar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Arturo, Jorge y Andrés Contreras Tengan la suerte sonidera Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos sales de todos los males Reina de los mares, aquí te cantamos Para que nos sales de todos los males Se va, se va A la Virgen del Mar